¿Ya estás lista? Me retoco el maquillaje y ya estoy lista. Hola, tío. Te ves como todo un galán. Tú no estás nada mal. No tengo ninguna oportunidad al lado tuyo. Tú eres como un auto de lujo y yo un auto barato. No digas tonterías, Kerem. Y muy pronto te vas a deshacer de mí. ¿Por qué dices una cosa como esa? Porque ya no volveré a perseguir a Elif. ¿No tendrás que preocuparte por eso? Sí. Eso es cierto. Pero eso no significa que no te extrañaré. Y que viaje a Inglaterra no significa que vaya a olvidarme de Elif. Esto solo será un intermedio en nuestra relación. Y si encuentras al amor de tu vida en Londres, nunca se sabe. No lo creo, tío. Tendré la cabeza aquí en Estambul, más bien en Elif. Esto no es un juego. Ya lo verás. Encontrarás a alguien en una semana. Tal vez una Julia o una Jessica. Al parecer tendríamos que esperar a los demás. ¿Quieres que juguemos a una mesa? Pero sin llorar. Lo mismo digo yo. Muy bien. A jugar. ¿Qué gana el mejor? Emine, ¿estás segura, cierto? Mañana quiero ver al doctor. Sí, Defne. Ya hice la cita diciendo que es para mí. No te preocupes, el doctor estará ahí. No sé cómo podré esperar hasta mañana. De verdad, estoy muy nerviosa. Tranquila, cariño. Ten un poco de paciencia. Gracias, Emine. Gracias por todo. Quiero que estés tranquila. Sabes que siempre cuentas conmigo, querida. Ya lo sé. Gracias. ¿Cómo me haces esto? ¿Quieres que me vaya totalmente derrotado a Londres? Escucha, en Londres tienen muchas mesas de billar. Practica y aprende. Aquí tienes. Pero qué simpático eres. Si quieres vencer a tu tío, tendrás que practicar mucho. ¿Me escuchaste? Mira, me perdí un juego y pensé que conquistaría a alguien. Parece que últimamente nada me resulta. Perdí dos batallas. Qué frustración. Pronto ganarás, Kerem. ¿Eso es lo que tú piensas? ¿Algún día podré derrotarte? Lo veo difícil. ¿Los hombres se están divirtiendo? Es que me voy. Por eso mi tío está feliz. ¿Otra vez con eso? Si lo repites, haré que te arrepientas. Está bien, está bien, ya basta. Ya estoy lista para irnos. Vamos, andando. Bueno, después de la cena viene el combustible. Bebe, querida, eso es para ti. Yo no bebo, señora Shukran, gracias. Pero no seas así. Es solo un trago, Elif. No estoy acostumbrada a beber, doña Kup. Defne no bebe porque está embarazada. ¿Y tú por qué no bebes, Elif? Shukran, ya te dijo que no quiere beber. Le agradezco, pero no me gusta. ¿Qué tal si hacemos un brindis? Claro. Excelente idea. Salud. Bueno, cuéntame algo, tigre. ¿A quién vas a extrañar más de Istambul? Eso no se pregunta. Los extrañaré a todos, a toda la familia. Serías un excelente político, ¿lo sabías? Ah, no pongan a mi hijo en aprietos. Dime, Kerem. ¿En serio te vas? Sí, me iré, pero aún tengo tiempo. Fugitivo. ¿Recuerdas eso, Karaman? Desde pequeño huía de nosotros. Claro que lo recuerdo. Nos decía que se iría de la casa. ¿Y qué le hacían para que quisiera escapar? Le hacían cosas terribles al pobre. ¿Te imaginas el infierno que me hacían vivir? Una vez era muy tarde en la noche, pero él quería jugar fútbol. Todos estábamos cansados, pero él insistía. Entonces entró, tomó todas sus cosas y las empacó. No eran todas sus cosas, eran solo juguetes. Los puso en una bolsa y caminó hasta la puerta. Sí, es cierto, pero no salías de la casa. Bueno, tío, suficiente. Aquí todos somos de la familia, Tigris. ¿Ah, sí? Aquí la extraña ese libro. Ella no es de la familia. ¿Te encuentras bien? Iré al tocador. Yo iré a hablar con el DJ. ¿Qué tipo de música es esta? Nosotros vinimos a bailar. Yacub, por favor. Estoy ardiendo, mujer. No puedo controlarme. Disculpa. Gracias. Cuéntanos algo más de ti, Yelif. ¿Tú también jugabas a escapar de cuando niña? No, nunca me escapaba, don Yacub. Cuando me enojaba, solo me escondía en algún lugar. No quería que me encontraran. ¿Y llevabas tus juguetes contigo? Tío. Ay, no seas curioso, Yacub. No, no me llevaba ningún juguete. Solo me sentaba a pensar. Debe haber sido aburrido estar tanto tiempo sola. No, no me aburría. Hay una vieja posada en Hatay. Tiene más de 500 años. Iba hasta allá y me quedaba sentada por horas. Pensaba en todas las historias de ese lugar. Ay, parece una película de terror. No, para nada. No me daba miedo. ¿Estás hablando de la posada Kurchulu? Sí, esa misma. He escuchado que renovarían el lugar. Va a quedar espectacular. ¿También le gusta la posada? Sí, me encanta. Cada vez que voy, la visito. Es un lugar único. Pienso lo mismo. Deberíamos ir algún día. Todos juntos, ¿les parece? ¿Qué dices, Devne? No es buena idea. Sí, iremos. No te preocupes por Devne, yo la convenzo. Pero no se les ocurra ir hasta que yo regrese. No te prometemos nada, ¿no es cierto, Elif? No sé. Uh, Shukran, no intentes detenerme, porque ahora sí voy a bailar. Mamá, ¿dónde están todos? Calma, hijo, paciencia. Mira, aquí vienen. ¿Dónde está Shukran? No la he visto en toda la noche. Ya voy, ya voy. ¿Dónde estabas, Shukran? Ya estaba echando raíces. Ay, ¿qué querías que hiciera? He estado ocupándome de Elif durante horas. ¿De Elif? Claro, vendrá con nosotros. ¿Tú sabías algo de esto? No, cariño, no sabía nada. Nosotros la invitamos, queríamos salir todos juntos. ¿Suegra, usted autorizó a que Elif saliera? ¡Elif! Ay, Shukran, ¿cuántas veces tengo que decirte que no grites así? Ay, no estoy gritando, suegra, la estoy llamando. Ay, no estoy gritando, suegra, la estoy gritando. Ay, no se ve hermosa. Kanan y yo la arreglamos. Te ves preciosa. Digo, el vestido le queda muy bien. Tengo hambre, si no nos vamos ahora, me los comeré a usted. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, que se diviertan. Adiós. Adiós. Tanta tranquilidad en esta casa me hace sentir incómodo, Kimet. ¿Será que ya estamos viejos? Necesitamos a nuestros niños. Claro, ya estamos viejos, pero nuestros hijos ya son grandes, Sihan. Hace mucho tiempo que no tenemos gritos, risas y juegos de niños por aquí. Eso sí es verdad. Y el más escandaloso de los tres era Jakub. Karaman se guardaba todo, recuerdas, y de pronto explotaba. En ese entonces nadie podía con él. Bueno, salió a su padre. La que siempre fue tranquila es Mergen. Yo nunca la escuché alegar o gritar, pasar a lo que pasara. Y aún es así. Al ver a mi hija así, se me parte el corazón, Kimet. Es tan reservada, que nunca se sabe cuándo está en casa. Las cosas que le han pasado le han hecho mal, Sihan. Es cierto. Tienes razón. Bueno, entonces mañana viajas a Hatay. ¿Por cuánto tiempo vas? No será mucho, o sí, Sihan. Vuelve pronto. No, querida Kimet. No. Yo tengo que ir allá por mi primo, Suleyman. No puedo quedarme mucho, pero es la familia. Así aprovecharé de visitarlos a todos. Me hubiese gustado que me acompañaras, Kimet. No, Sihan. Me quedaré aquí. No podemos ausentarnos ambos al mismo tiempo. Alguien tiene que preocuparse de la casa. Pero espero que tengas un buen viaje y que veas cómo está la familia. Eso haré. Eso haré. Estoy segura que el chico del otro día quería conocerte. Se le notaba cuando se te acercó. Estoy segura. El novio de tu chica no está. Vino sola. Vino sola. Pero no se quedará sola. Oye, ¿quieres bailar? No tengo ganas. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No tengo ninguno. Iré por algo de beber. ¿Quieres algo, Semen? Sí, creo que iré contigo. Toma. ¿Qué es? Para que no llegues con las manos vacías a ese cumpleaños. Papá. Papá, ¿cuánto te costó? Yo no quiero que te sientas avergonzado frente a esos niños ricos. Yo no soy bueno para elegir regalos. Así que fue la vendedora la que lo eligió. Espero que le guste. Dale eso a tu amiga. Muchas gracias, papá. Bueno, me voy. Ah. Toma esto. Es para ti. No. Tómalo. Es para que te vayas en taxi. Papá, muchas gracias. No, no. Sí, pero quizás tendrás que pensarlo dos veces. Apenas has bebido. ¿Algún problema con eso? ¿Por qué no confiesas que te da miedo emborracharte? Oh, Forkán, qué retículo eres. Dame dos tragos. Demuéstrame lo rápida que puedes ser. Ay, por favor. ¿Quién la termina primero? Hasta el fondo. ¿Una apuesta? De acuerdo. Si yo gano, no me molestas más. Pero como voy a ganarte, quiero que bailes conmigo toda la noche. Mejir, no tienes que hacerlo. ¿Qué pasa? Ya cambiaste de opinión. ¡Atención todos! ¡Hasta el fondo! ¡A beber, a beber, a beber, a beber, a beber, a beber, a beber! Amigo, ¿qué te haces, amigo? ¿Estás bien? Ah. Perdiste. Ven conmigo. ¿Vamos a bailar también? No, mejor que no. Tú ve a bailar si quieres. No, mejor que no. ¡Selín! ¡Selín, espérame! ¡Selín! ¡Selín, para, por favor! ¿Por qué quieres que pare? ¿Por qué? ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vine para que no te enojaras conmigo, pero parece que lo estabas pasando bien. ¡Selín, no me trates de esa manera! ¡Qué grosero eres! ¿Dónde crees que vas? ¡Selín! ¡Rápido, al alto! ¿Ustedes dónde van? ¡Rápido, al alto! ¡Rápido, al alto! ¡Rápido, a freueje de estar en esa manera! ¡ Bájate el auto ahora. Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que quieren? Por favor, deténgase aquí. Espere, ya vengo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Zalim? Lo siento mucho. No quise involucrarte en esto. Sí, no te preocupes. Puedo viajar a Londres en otra ocasión. Además, parece que la acción está acá. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué te estaban golpeando? No quiero hablar de eso. ¿Se trata de una chica? Sí, te entiendo. Parece que es todo por hoy. Prefiero quedarme aquí antes que llamar a mi papá. Esta noche mejor quedémonos aquí. No hay necesidad de llamar a nadie. Ya es muy tarde. Mañana le avisaré al superhéroe Karaman para que... Pero tengo una sensación, ¿sabes? Que este no va a ser nuestro último baile. Algún día te miraré a los ojos, te tomaré de las manos y nunca te dejaré ir Cuando estemos juntos todo será diferente Pero usted dijo que podíamos ser amigos Por supuesto que somos amigos Ya es hora de irnos Tenemos que irnos Si no perderás el vuelo Ya voy, tío Tengri, era la oportunidad para besarla Hijo mío, querido Quiero que te cuides mucho, ¿está bien? No vayas a enfermarte No lo haré, mamá, no te preocupes tanto Querem, llámanos cuando llegues Lo haré, tía Tigre, cuídate mucho Claro, tío Ven aquí Ahora vete Que tenga un buen viaje Hasta pronto Vamos, te llevaremos No, tío, no te preocupes, tomaré un taxi hasta el aeropuerto Claro que no, tigre Dije que yo te llevaré No deberías conducir en ese estado Yo puedo irme solo ¿Estás seguro? Estoy muy seguro Entonces ve con mucho cuidado, ¿sí? Buen viaje Dime cuál es el problema ¿Estás enojada? No ¿Por qué preguntas? ¿Todo está bien? ¿Qué pasa, Tiffany? Me molesta que esa chica esté intentando ser parte de nuestra familia No corresponde y me pone incómoda Pero al parecer soy la única que tiene problemas con eso Todos están felices Hasta tú tienes tanto en común con esa chica Esta noche aprendí cosas de ti que ni siquiera tenía idea Yo no fui quien la invitó También estaba muy incómodo ¿Estás seguro? Disimulaste muy bien Kerem está... Kerem está obsesionado con Elif Solo intento alejarlo de ella ¿Y por qué intentas alejarlo de ella? Porque está embarazada de nuestro hijo No puedo decírselo a nadie y menos a Kerem ¿Es la única razón? ¿Y qué razón habría? ¿Que estés celoso de Elif? Estás muy mal Defle, en serio, estás mal Karaman Me fijé en la forma en que te miraba toda la noche Esa campesina se hace la inocente Pero sé que está tratando de seducirte Te estás inventando esas historias Cada día que ella pasa aquí Te alejas más de mí, Karaman Tú sabes que eso es una mentira Deja de inventar problemas ¡Eso no es verdad! ¡Escúchame! 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 ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto ¿Lo pasaste bien en la fiesta? No estoy acostumbrada a eso Pero no sé, fue interesante ¿Te sentiste como una estrella? ¿Te sentiste el centro de la atención? La verdad no creo que haya sido así, señora Defne Además, yo no tuve otra opción que la de ir La señora Shukran me insistió Estoy segura de que fue así ¿Qué es lo que quiere decir? Elif, quiero que dejes de actuar Como si fueras parte de esta familia No quiero que te hagas amiga de nadie Cuando el bebé nazca, esto se acabará Y volverás a tu pueblo Así que deja de pretender lo imposible No hagas que todo esto sea más difícil De lo que ya es Buenas noches No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.